perfecto bueno 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 gracias tenemos que reunir al equipo el año pasado en suipacha hicimos el rescate de un gliptodonte se sacó entero estaba fracturado por el paso del tiempo y con la cadera in situ un gliptodonte o gliptodon fue un animal herbívoro extinto hace aproximadamente 10.000 años estaba emparentado con el armadillo y vivió durante la era del pleistoceno fue mencionado por primera vez por george cubier en su libro les osemens fósiles en el año 1823 en el año 2015 un fósil de este animal fue encontrado por pablo cerca de suipacha un trabajo largo muy interesante donde participó mucha gente muchos miembros de la comunidad de suipacha fue un conjunto en trabajo en conjunto entre la biblioteca y museos y museo del de suipacha donde pablo es el director del museo y nosotros como equipo de investigación tuvimos que usar una máquina para que nos ayude a pasar a sacarlo del pozo y cargarlo a un vehículo hace unos días nos llamó pablo que a raíz del hallazgo en los leones se incorporó a nuestro equipo de investigación nos llamó para avisarnos que había aparecido probablemente un nuevo gliptodonte pero ahora en la localidad de jaoregui en la ribera del río de luján cuando estudiamos la cuenca del río luján el primer antecedente de investigación está compilado en este libro que se llama la antigüedad del hombre en el plata que fue publicado por florentino me y no en 1880 ameguino fue como el primer investigador científico argentino de trascendencia internacional trabajó en la cuenca de río luján entre mil ocho setenta y mil ocho setenta y ocho luego se fue a parís siguió estudiando y regresó pero en la antigüedad del hombre del plata publica todas sus observaciones sobre la megafauna nuevas especies que encuentra y su asociación con restos de manufactura humana como estos que tenemos acá Mientras Sonia busca información de referencia Gabriel se dirige a encontrarse con Pablo para que le informe sobre el nuevo fósil encontrado ¿Cómo va, Gabi? ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué novedad de ahí? Bueno, mirá, te comento ¿Se comunicó conmigo Claudio Twist de Jauregui? Sí Bueno, con la novedad de que en el club El Timón a orilla del río Luján frente al Murallón encontraron unas placas de lo que ellos creen que es Glyptodonte Buenísimo Así que tenemos que ir hasta allá y proporcionar que sean placas de Glyptodonte y si es así La sacamos Vamos a tener que extraerla ¿Sabes que hay un llamado de alguien analizando que hay un hallazgo? Bueno, se generan ciertas expectativas Lo que se encuentra puede ser algo muy novedoso o puede que no lo sea Realmente, hasta que uno no va al campo y hace la primera inspección ocular no hay certezas de qué puede haber Incluso después de la inspección ocular hasta que no se excava no hay certeza de cuál es el potencial del hallazgo Yo venía con mi nieto él estaba tirando piedras y palos al agua y en un lugar que se para yo me paro, miro los pies y digo ¡Opa! ¿Qué tengo acá? Y ahí empecé a ampliar la vista y vi que no era solo un fragmento si era algo mucho más grande que es lo que vamos a demostrar es la caparazón aplastada de un Glyptodonte un animal bastante común en la época en que vivió en esta zona pampeana Cuando llegamos a Jauregui nos encontramos con que el hallazgo estaba muy cerca del pelo de agua del río Luján justo en frente del parque industrial de Flandria y el hallazgo había sido realizado con motivo del desmonte que se hizo de toda esa zona para mitigar de alguna forma las inundaciones Y el lugar es muy interesante porque debido a la expansión de la fábrica habían creado una represa y en algún momento hicieron una tarea de dragado con lo cual dejaron sedimentos expuestos y dentro de esos sedimentos apareció este caparazón Hoy inauguramos el museo y hoy con orgullo decimos este año hemos recibido dos personas que somos los guías a 1.800 personas Con ustedes incrementamos un poquito la visita Dentro de este contexto que es del siglo XX-XXI les mostramos el pasado A mi espalda tenemos restos de mastodonte un fémur varias vértebras y la punta del incisivo y después otro animal no muy conocido de la fauna que es un milodonte Con lo que les he contado un poquito y con lo que ven piensen realmente la cantidad de restos que se encuentran porque esto súmenlo al que encontró de Fray Manuel de Torres en 1700 y pico hasta ahora así que Terrio nos sigue dando restos de la fauna que vivió aquí con mucha cantidad Sonia Sacamos un par de fotos y hacemos una una cuadrícula Claudio muestra lo que encontró para el ojo no entrenado puede confundirse con una piedra pero los arqueólogos lo identifican y rápidamente se disponen a trabajar con él Gabriel y Sonia hacen un primer análisis del fósil según el estado en que fue hallado sin embargo hasta no comenzar a excavar no se puede saber con claridad las particularidades del hallazgo En el caso de la megafauna a veces pueden aparecer los restos articulados o a veces no entonces cuando uno excava y en las excavaciones en general uno no sabe el que puede aparecer abajo hay que tener mucho cuidado y es una especie de lotería puede salir cualquier cosa puede salir otra especie o no puede aparecer solamente el material que está en superficie así que bueno hay que tener bastante atención como se está excavando y mucho cuidado y poneme una estaca arriba allá ponen en aquel borde de nivel ¿tenemos igual? ¿nivel de hilo? ¿nivel de hilo? si, tenemos bueno cuando aparece un hallazgo lo primero que hay que hacer es chequear dónde está ubicado coordenadas geográficas usar un gps sacar la longitud y la latitud y volcarlo a un mapa y ver si cae dentro de las áreas de investigación que están asignadas a los distintos investigadores cuando uno realiza una excavación destruye el contexto del hallazgo una vez que se destruye no se lo puede volver a reproducir jamás no queda ninguna evidencia de lo que uno hizo con lo cual es muy importante al momento de tener una excavación exitosa haber registrado absolutamente todo lo que se hace y existen varios tipos de registros según lo que se está encontrando como se está encontrando fundamental este papel milimetrado para ubicar los hallazgos planillas con profundidades y bueno y después todo dato que parezca relevante en el momento de la excavación la clave principal para el éxito de una buena excavación es el registro si querés calibre hazlo un poquito más arriba esperá este es el borde de arriba que quede más en el medio 230 acá ves 10 y también es fundamental el registro visual del material con fotos con dibujos con esquemas muchas veces un esquema ayuda más que una foto o varias fotos o filmaciones últimamente se está usando mucho las filmaciones para ver detalles que posiblemente en una foto se pueden perder antes de empezar la excavación uno de los pasos más importantes es la creación de una cuadrícula y esa será la primer tarea del equipo cuadrículas varía con lo que se está trabajando con la metodología o las preguntas que uno quiere resolver en el caso del gliptodonte se tuvo en cuenta lo que estaba expuesto lo posible que podía estar por debajo entonces se planteó una cuadrícula a lo largo de los restos y se fue trabajando con niveles naturales le dimos una dimensión de 1 metro 60 por 2 metros 30 que era un espacio mayor al que en superficie afloraba el gliptodonte y le dimos una orientación este o este que era la misma orientación en la cual afloraban los restos el equipo comienza la excavación con las precauciones necesarias para no dañar el hallazgo para realizarlo necesitan una serie de herramientas imprescindibles el cucharín tipo albañil pinceles piqueta de acuerdo a la dureza del sedimento palitas que parecen de basura pero son para extraer el sedimento con recaudo baldes nivel y escala por supuesto en general los materiales que salen en esta zona están bastante húmedos y lo que hay que evitar es el famoso shock térmico que puede hacer que los materiales se fragmenten rápido cada fósil tiene sus características estas varían según las condiciones de muerte y el ambiente en el que se produjo la misma a lo largo de los años que le toma al animal transformarse en fósil este es afectado por hechos denominados procesos tafonómicos la tafonomía es el estudio de las alteraciones óseas que sufre un hueso desde que es desde que el animal muere hasta que lo encuentra un investigador en el presente puede sufrir un rápido enterramiento y entonces el hueso se preserva bastante prístino o puede haber permanecido en superficie con lo cual el sol y otros agentes meteóricos como el viento o el agua le van dejando las huellas de qué es lo que le pasó a ese hueso el investigador cuando lo encuentran analizando la superficie del hueso o sea realizando un análisis tafonómico puede inferir qué le pasó a ese hueso desde la muerte del individuo hasta el presente el proceso de fosilización comienza a partir de la desaparición de las partes blandas del animal y el relleno de las mismas por el sedimento en ese momento empiezan a producirse una serie de transformaciones químicas que poco a poco van sustituyendo los compuestos orgánicos de esos restos por minerales como resumen del primer día de excavación podemos decir que se planteó la cuadrícula se procedió a limpiar las primeras capas de sedimento y se empezaron a desmarcar bien cómo estaban apareciendo los hallazgos los objetivos para el segundo día serían sacar los materiales que ya fueron expuestos en el primer día transportarlos y llevarlos al lugar ya de almacenaje el equipo se retira del lugar del hallazgo pero su trabajo aún no terminó en el segundo día de excavación lograrán extraer el fósil del criptodonte de excavación de excavación sobre el primer día de excavación de excavación Gracias por ver el video.